que viene Invencible Cacuno veinticuatro punto cinco señores, siempre activo, mucha gente que nos sigue a través de la web Cacuno veinticuatro punto net, ¿Eh? Sí, podríamos decir que tenemos aquí la lápizita número uno del mundo. El planeta Kenia con nosotros parece familia de Bicuín, hay un parentesco ahí, ¿Verdad? Bicuín, tengo autoridad para decidir. Si Bicuín se muere, ya sabemos. ¿Quién puede buscarse? Me encanta su flow. ¿Dónde viene el flow? Viene de Antigua, desde la isla de Antigua. Ajá, ¿Tú vivías ya? Crecí, crecí en la isla de Antigua. ¿Dónde queda Antigua? Antigua viene quedando alrededor de, bueno, te puedo decir, como al sur de San Martín, por esa línea, bajando para allá, para la isla. Unos aviones pequeños. Pequeñitos. Ay, Dios mío. Yo recuerdo que el mayor, cuando iba para Antigua, hizo un live, creo que fue, y tú podías ver el piloto desde el asiento de... Del pasajero. Exactamente. Eso es como media hora de vuelo. No, dos horas cuarenta y cinco minutos. ¿Dos horas cuarenta y cinco? Pero lejos. No, 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 tanto no. Sí, dos horas cuarenta y cinco minutos. ¿Y dónde? Para allá abajo, yo te dije. No, no, está muy lejos. ¿Cómo llegas a República Dominicana? Eh, a través de, de, esto mismo, de lo que yo desempeño, que es el trabajo del cabello grata. ¿Esos son dreadlocks? Dreadlocks. Yes. Dreadlocks, eh, en el dos mil nueve, fue cuando inicié mi trabajo de dreadlocks aquí en República Dominicana, y desde entonces ha sido un súper boom. Mira, mi amor, yo veo, veo en tu frente el nombre del lápiz consciente. Ajá. ¿En qué momento tú decides colocártelo ahí? Ah, cuando entendí que por cosas de la vida el cabello ya no me crece. O sea, el del lápiz consciente no fue el primero, el primero fue este. ¿Qué lo dice ahí? Eso es como un tribal, un tribal y una estrella. Exactamente, exactamente. O sea, el cabello no me crece. Entonces se me ven patches, tú sabes lo que es huecos. Exactamente. Entonces imagínate una mujer que se peina y se haga un estilo para arriba y se le vean los huecos. La van a relajar porque tienen los huecos. Ah, mira los huecos. Entonces ese hueco, tú lo tapaste con el lápiz. No había manado. No, no, no. Ah, ok. Ahora, mira, lápiz está en la frente. Principal. ¿Y por qué? Exactamente. ¿Y por qué en la frente sobre todo? Mira, te voy a decir algo. En antigua, hace unos años atrás, eh, antes de yo, eh, eh, ¿cómo te digo? Conocer más de aquí de República Dominicana porque yo. ¿Dónde tú naciste? Aquí, aquí, pero me fui de una edad muy pequeña. ¿Qué edad? Ah, como siete, ocho años. Ok. Entonces allá en antigua, tú no, la, la población de los dominicanos era muy pequeña. Entonces tú no tenías conocimiento de lo que es República Dominicana porque tú estás estudiando en una isla donde se te inculcan cosas de lo que es allá. Entiende, mi familia cristiana en ningún momento va a escuchar de qué música de rap o música de esto, de aquello. Sí. Ya cuando yo conozco el rap en República Dominicana porque lo amo desde mis inicios. Tú no tenías ese flow hace muchos años atrás. No, no, claro que no. Ok. Entonces allá en República, en, en antigua, se escuchaba mucho el rap en los tiempos donde estaban Vaquero y Lápiz Consciente. De hecho, la isla se dividió en los pocos dominicanos que habían, se dividieron. No, yo soy de Lápiz, no, yo soy de Vaquero. De hecho, habían chicos que se, que se nombraban por los artistas. No, yo soy Vaquero, no, yo soy Lápiz. Entiende, entonces representaban de esa forma. Yo dije, bueno, ¿qué es este tipo? Pero me tocó que cuando vine acá a República Dominicana con el que me tocó trabajar fue con Vaquero. Porque Vaquero era el que tenía el cabello rastro. ¿Entiende? Ajá. Y también mi familia es descendiente de allá, de San Pedro de Macorí. Entonces yo representaba. Ya, ¿no te tatuaste a Vaquero? No, no, no. ¿Por qué trabajó con él? ¿Te vaquero? Espérate, espérate. Es que esa salta y se la vas a tatuar. Nada que ver. No digas eso. No digas eso a los pocos. Pero nada que ver. El Lápiz Consciente, el Lápiz Consciente a nivel y hablando de manera seria, es una persona que ha trabajado para tener el nombre que tiene. ¿Entiende? Es una trayectoria que hay que respetar. ¿Por qué no Peña Gómez? ¿Por qué no Emilio Pudón? No, no, no. Porque a mí me gusta el rap. ¿No te gusta el himno nacional? Me gusta el himno nacional. El himno nacional lo tiene que amar todo dominicano. El dominicano que dice que no le gusta el himno nacional hay que fusilarlo. ¿Con cuál otro artista tú has trabajado? Yo he trabajado con Vaquero. Yo solamente no trabajo con los cantantes. Yo he trabajado con Pablo Pidi también. Le he hecho el pelo a Pablo Pidi. DJ Hoga. Tengo mucho. Tengo mucho. También tengo clientes que son peloteros, son productores de música. Mucho artista. Exactamente. ¿Cuánto tú cobras más o menos? ¿Cómo es el formato? El pelo, ¿cómo se pone duro? ¿Cómo el proceso? Hay un instrumento que yo utilizo para darle forma al cabello. O sea, yo puedo rastear, si así se dice, cualquier tipo de cabello, así sea lacio, sea rizo, sea crespo, sea malo o malo como el mío. Sí. Así sucesivamente. Entonces, eso es un instrumento que yo utilizo y una técnica bien chula. Te pregunto, la alopecia o la caída del pelo que tienes, mi reina, fue por el dreps, por el mismo modelo. Sí, sí, pero déjame decirte algo. El chico que me tatúa es Randy Tattoo. Él está en la Isabelita. Ah, yo creo que me tatuó. Perfecto. Randy Tattoo tiene el cabello rasta y por cuestiones de preferencia le gusta que sea yo que la regla el pelo, pero el tiempo de nosotros nunca combina, nunca cortina. Cuando él está libre, yo estoy trabajando, cuando yo estoy trabajando está libre. Pero vámonos con el proceso. Entonces yo tuve que soltarle el pelo a él y ahora se está haciendo tensa. Mucha gente no sabe que el cabello rasta, así se puede soltar y darle tu forma normal. O sea, yo me lo he quitado, me lo pongo, me lo pongo. No se te mira, no se pudre el tuyo y por eso se te cae. No, porque hay un cuidado especial que hay que darle. Ahora, si te llevas de mí, depende, depende. En las islas menores, que no existe la técnica de la agujeta, tú tienes que darte tu tratamiento con sábila, con el agua del mar y así sucesivamente. Pero ya aquí, que no es tan común, no es religión, ni tampoco es tan grande la tendencia, se utiliza la agujeta, que es lo que yo utilizo. ¿Cuántos rastas más hay aquí en el país? ¿No hay una contabilidad más o menos? No, no. ¿Son miles? Se podría decir que sí, porque están distorsionados en diferentes partes del país, pero también tú tienes que entender una cosa. Lo de las rastas. La persona que porta rasta o viaja o tiene negocio propio o vive fuera del país, porque con este estilo de pelo es difícil que te ven trabajo en cualquier lugar. Claro, qué vaina, ¿eh? Qué lojera, mamá. ¿Tú te acuerdas, tú que sabes mucho de este tipo de música, corazón, el lío que tuvo Vaquero, que él después dijo que él no era rasta? Él dijo o no dijo. Fue más por cuestión de religión, porque la rasta, escúchame a lo poco, las rastas, o el rastafari, rastafarism, como se dice, es una religión que origina desde Etiopía. O sea, para tú ser rastafari, tú tienes que llevar cierto estilo de vida, tú tienes que comer ciertas cosas. El rastafari, en general, es vegetariano. Entonces, tú sabes, si tú comes carne, tú no te puedes decir. ¿Tú no comes carne? Yo sí, porque yo soy rastafari de estilo, de moda, no de religión. Exactamente. ¿Cómo él? Exactamente. Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta un tratamiento, un cuidado de ese pelo? Todo depende de qué tan mal tratado esté tu pelo. Mira, yo tengo unos clientes que son peloteros y están en Japón, ahora mismo. Cuando ellos se van a hacer su trabajo para allá, normalmente yo duran alrededor de un año y algo así. Entonces, cuando tú tienes ya un año sin darte mantenimiento y cosas, el cabello se pega, se deteriora bastante. Entonces, ya claro que el mantenimiento tiene que ser un poquito más elevado de lo normal. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es diferente. Depende de lo que tú tengas, la cantidad de cabello. ¿Pero díos más o menos? Más o menos. Tres mil quinientos, cuatro mil pesos. Está bien. ¿Qué tiempo tarda? Más caro que el don de hacerlo. Vuelve a lo que te digo, depende de qué tan mal tratado esté el cabello. Mejor mil doscientos. Mira, bueno, eso no es tampoco cuestión de figuras, pero me imagino que alguna figura da este perfil y te gustaría también trabajarla aquí en el país. ¿Qué figura tú dices? ¿Le quedaría bien el Ratafari? ¿A ti? ¿A mí? No, date de eso. Te quedaría súper. Los diseñadores vagos, hágame un flow Ratafari en este video. Exactamente. Y mándenmelo, para ver cómo yo quedaría en Ratafari. Te vería súper chulo. Y si no te gusta, Charlie Valle. El maestro. Charlie Valle. Sí, el maestro. Yo se la hice, se le hice en una ocasión. Sí. Y a él no le gustó el flow porque el pelo estaba muy corto, él está acostumbrado a usar el bajo. El afro. Exactamente. Entonces, creo que fue como una o dos semanas después que se la solté y él volvió a su afro. Mira, por la popularidad de Bob Marley. Ajá. Y el Jamaica y vaina. Todos los Ratafari lo ligan con la fumadera de hierba. Fumadera de hierba, ustedes real, todo el mundo. No, es lo que te digo. Va con la religión si tú eres religioso y si es tu estilo. ¿Entiendes? Si tú no eres de la religión y no es tu estilo, no va contigo. O sea, yo tengo un sinnúmero de clientes que me dicen, óyeme, a mí no me gusta eso, yo no puedo estar en un ambiente donde haya eso, ¿entiendes? Entonces, eso es una decisión propia como todo lo demás que se hace. Cuando te tatuaste lápiz consciente, ¿tú tienes tu pareja actualmente? Eh, no. ¿Por eso? ¿Te influyó? Eh. Yo le llego a mi marido con el nombre de Juancito en la frente y me va, tú sabes que me va a... Uno dándole una tipa así el nombre. Y viendo el nombre, eh. Lápiz. Lápiz. Lápiz, lápiz. Lápiz. Es un problema, sí. Lápiz. Lápiz. No, 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 no. Te complica la baila ahí, te complica. Tú terminas diciéndole lápiz. Se le pone la gorra. No, te tenía cuando te lo hiciste, no. La gorra para atrás. Diablo, vale. Estábamos juntos, pero no se mantenía una relación. ¿Y eso influyó en que terminaran? No. No. Para nada. ¿Se molestó cuando te lo hiciste? Mira, eh, a mi familia, mi familia es una familia cristiana, todos. Sí. Mi mamá, mis hermanas, mi papá. Eso le dio muy duro porque... A cualquiera. Los comentarios, no, no por el tatuaje, porque mi familia sabe, mira, este es un tatuaje, a mí me gusta muchísimo la tinta. Sí. Me encanta. Me gusta expresarme a través de la tinta, ¿entiendes? Entonces, cuando ya surgió este tatuaje, yo le dije a mi mami, mami, tú sabes que yo estoy quedando calva. De no haber sido eso, yo me hubiese tatuado unas flores o cualquier otra cosa. Pero tú sabes que está en el microblending, existe para, inclusive, Coscuyuela, entre otros, los Niquillán, se tatúan pelo, polo por folículo por folículo. Exactamente. ¿No se te ocurrió la idea de hacer como una sombrita de pelo? No, porque eso no es lo que quiero en el momento. Mirá, dame ese detalle, dame ese detalle, dame ese detalle. Lo que yo quería, lo que yo quería. Sandy casi, casi, un letrero de la noticia. ¿Cuál es la cosita ahí? No, no, es que no es lo que yo quería. Tú querías el tatuaje lápiz. Exactamente, yo quería llamar la atención del lápiz. Oye, ¿cómo surge? ¿Y no había tatuaje? Yo no subí, yo no subí. Es que no lo iba a hacer de otra forma a los hockey. Si yo hubiese hecho un... ¿Estás enamorada del lápiz? No, tampoco. Máximo respeto. No, a mí me gustan mucho los hombres con cabello. Yo nunca he tenido una relación con nadie que no tenga cabello. Ya tú sabes. No, no tiene que ser drelos. Ya tú sabes. No, no tiene que ser drelos específicamente. Pero Dios, Andy. Trenza, cabello rasta, esa línea. Pero, no, mi máximo respeto para Y no hay cartulina, porque tú llamas la atención. Tienes que hacer un tatuaje. Porque no lo hubiese hecho. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no lo ibas a subir. ¿Cómo que lo? Cuando yo me tatué este. Oye, oye. Tú no lo subiste. Oye, oye. Déjame decirte algo. Oye, Andy fue la primera persona que lo subió, el que me tatuó. Y yo quería llamar la atención del lápiz. Pero la llamaste en final. ¿Sabe quién, la atención de quién llamó? Santiago. Él lo subió primero. Oye, dí la verdad, mi amor. Confiésate esta noche. El lápizito. Confiésate. Tú hiciste este tatuaje para que yo te hiciera caso y lo subiera. También, a los Foky. Dime que no funcionó. Yo te digo a ti. Tell me it did not work, Foky. Tell me. Hablale en inglés, que me gusta. Tell me that it did not work. It worked. It worked for you. Because you were the first one to post it. Eres el primero que lo postea. Cuando yo te postee, ¿qué sucedió? Everybody else started posting. Atención, Malka. Right after you. Todo el mundo empezó a repostearlo después de ti. ¿Y el lápiz se comunicó contigo? Oh, no. 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 El lápiz está muy ocupado. Déjame decirte algo. El lápiz está muy ocupado. Claro que sí. Muy ocupado con su gira, que le fue súper exitosa. ¿Con contablos en la pesita? Yo quiero una persona así que me quiero tanto. Claro que sí. Ella no es la pesita. Y vamos para Europa. Digo, se va a él. Pero somos lápizistas, así que le cae mostrando. No sabemos que está por las redes. Tú me entiendes. Lo que él dijo, de que no tiene credibilidad lo que dice el personaje del lápiz, porque eso al final es para beneficio de Abelino, de la persona. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Qué te digo? Está bien. Tú lo dijiste. Fue el lápiz que lo dijo. Así que está bien dicho. Tú me entiendes. Para ti, todo lo que diga, no porque sea lápiz, el artista que tú admires está bien porque es él. Aunque tú entiendas que de corazón no está bien. No, 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 no. O sea, si lápiz te dice, si lápiz te dice, rápate la cabeza, ¿está bien porque te lo dijo lápiz? No. Cada quien está entitled. Como, everybody's entitled to their own opinion. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión propia. Exactamente. Exactamente. Entonces, no es decir que vamos a tener todo el tiempo la misma visión. Podemos discutirla, podemos pelearla, podemos ir a la guerra, pero yo respeto la de cada cual. Yo no soy quien para encontrarlo. Y no sientes ya de corazón, que hiciste esto, estás en todos los medios. Evidentemente, lápiz lo vio, corazón. Exactamente. Eso lo vio. Exactamente. Aunque sea un like en tu Instagram. Está. Y él lo reposteó. Mira, mira, lápiz consciente es una persona que no anda reposteando cosas de gente y no anda subiendo cosas de gente en lo de él. Cuando él subió, tú sabes que van a hacer cosas. Pero para ella es importante. Porque ella lo quiere. Y lo admira. He knows it's right. Gran cosa. Que no reposteó. Sí. Si Drey te repostea, trate de llorar. Es algo. Pero para ti es importante, claro. Claro que sí. Claro que sí. Continúame. Claro que sí. Pero él lo hizo. ¿Entiende? Él me dio su visto. ¿Entiende? Y lo comentó. Eso te hizo sentir bien. Claro que sí. Es bien chulo. Y yo sé que cuando haya tiempo, porque todo no es mi tiempo, no es cuando yo quiera, es cuando se tenga que dar. Eso es así. ¿Él que está aquí es tu pareja? Él es Popeye Records. Es de la compañía. No es tu pareja. No, él es mi cliente. Es mi, en el momento, es mi modelo. Mira, modelo, porque lo traje para que ustedes puedan ver la belleza que se hace con el cabello. Está bacano, está bacano. Está muy chulo. Tú no lo has visto de cerca. Pero ya, mire, muy chulo. Yo hice el pelo de él. Yo me hago mi propio pelo. O sea, a mí nadie me toca mi pelo. Yo me lo hago yo misma. Y mis clientes son clientes que dicen, mira, si no eres tú que me haces mi pelo, yo prefiero recortarme. Y tengo clientes que efectivamente se han recortado porque yo no he podido. Y mire el ejemplo de Randy. Randy se abrió las dreads y prefiere hacerse trenzas semanales, porque yo no tengo el tiempo para él lo arreglar. Y como tengo a él, tengo un sinnúmero de clientes. Tengo peloteros que duran meses escribiéndome por Messenger. Yo no utilizo Messenger frecuente. Los peloteros me escriben por Messenger. ¿Dónde tú estás? ¿Cuál es tu número? Dime. Me va a dejar y me peina Messenger. Viendo el trabajo que tú acabas de hacer aquí con este muchacho, que se ve muy diferente, se ve muy bonito, se ve muy limpio. Pero hay un concepto de la gente, del público a veces, de que entiende de que lo que usan es este tipo de cabello así, ¿no? No se bañan. No se bañan. Que son sucios. Que fuman. No, no, no. No, sobre todo. Entonces veo tus pelos, veo también el de la hora, y veo como que hay una higiene, hay un trabajo elaborado. Bueno, Adrelo puede dar testimonio si él se bañó o no. Pero vamos al caso, aquí hay un empleado de Santiago que tenía Adrelo. ¿Por qué no están riendo? ¿Quién tenía Adrelo? ¿Quién se iba logando? ¿Tenía Adrelo? Ah, sí, sí. ¿Pero se bañaba? No, no, porque no se ven así. No se bañaba, ¿no? Al final se cortó todo eso. Se lo cortó todo él ya. No aguantó. Pero este concepto de la gente, de que cuando veo a una persona con rata así, dice, no, es un sucio. No, no, no. ¿Tú tenías esa percepción, Sandy? Aquí, cuando ella entró. Sandy se ha dado su jevita con rata. Respóndeme. No, para nada, porque todo va con la higiene de la persona. Si a ti no te gusta bañarte, tú no te vas a bañar. Ella se ve limpia, Sandy. ¿Me entiendes? Sí, ella se ve limpia. Mira, después que te hiciste... I will hit you with the mic. Alguien que le traiga. A barita del micrófono. No, no, no. Es que lo que es. Aquí todo lo hago inglés, ¿eh? Mira. Slowly, díle, slowly. Slowly, slowly. Después que te hiciste la valla en la cabeza, ¿cuántas las visitas te tiran para hacer este coro? ¿Mucho? Es que no es el objetivo. Tú no me estás entendiendo, pero te tiran mucho de él, ¿me lo digas? Sí, sí, sí. Es que... Me escriben muchas personas. Mira, ahora que te vas a escribir cuando tú salgas en YouTube. Pero mira, logró esos objetivos porque está aquí, está haciendo publicidad de su trabajo y lo logró. Amén. Vamos a volver a tu Instagram para que la gente le dé seguimiento. Atención al que quiera esta onda de las estrellas que tiene su flow. Si tú entiendes de qué, ¿verdad? El flow es llenadora para que le den, mi amor, tu Instagram, tu teléfono, todo lo vale. Dominican Rasta Queen. Dominican Rasta Queen por Instagram. Y mi número de contacto es 809-357-8005. Taguen al papá del rey en Instagram, Dominican Rasta Queen para que el papá de Rasta sepa de que hay una fanática o una joven que... Y muy pronto para ir. ...ama su música, que lo representa, que lo defiende. ¿Cantas? Es verdad, viene... Déjala que cante un ching. ¿Viene música? ¿Va a cantar un ching aquí? No, 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 no. Hay que dejar que ya... ¿Tú tienes canciones grabadas? Estamos trabajando en el estudio. Mira, oye, ¿qué vamos a hacer? Mira, la primera canción tuya la vamos a estrenar aquí. Oh, my God. Bien, mamá. Bien, qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.